hola buenas a todos aquí SpanishKillers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un nuevo torneo de fifa 16 un nuevo squad builder más torneo y bueno el torneo como vamos a ver ahora se llama there is always the league traducido al español para los que no sepáis siempre quedará la liga y pone que hay que hacerse un equipo con tres jugadores del arsenal tres del grad bach y tres del lyon en el once inicial de la plantilla en el once inicial tiene que haber tres de cada equipo son equipos que en champions están cuartos clasificados o sea que no irían a Europa League ni obviamente pasaría en la ronda eliminatoria a día de hoy y por eso pues es un poco la guasa de decir que bueno que siguen en champions pues siempre le quedará la liga a estos equipos que son importantes y que ahora mismo pues están clasificados bueno clasificados no están fuera de cualquier tipo de clasificación vamos a meternos en el torneo fijaos como aquí ya hay uno más que vamos a subir este vídeo se tiene que subir en teoría el lunes el torneo empezado y domingo lo voy a jugar lo voy a subir ya para para mañana lunes y el movember cup como el martes lo subiría el martes pero como hay porque empieza el lunes pero como hay predicción pues lo espero subirlo el miércoles movember cup iría el miércoles así que bueno pues y además aquí fijaos como ya tenemos aquí más más libertad para hacer el equipo volviendo al torneo este parece a simple vista que puede haber alguna forma de hacerse un equipo que otros a lo mejor no las ven me refiero equipos con cumpliendo los requisitos con los jugadores con penetrados a tope yo he encontrado una forma de hacerme un equipo que me ha costado ocho mil y pico monedas vale buscando ya o sea he comprado los jugadores con el con el torneo activo para 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 que no me engañase con los precios para que no si algún jugador subía hay dos jugadores vale claro lo diré en la plantilla que ya tenía de antes porque he usado en otros equipos y os los diré cuando cuando toquen y bueno vamos a vamos al lío os aseguro que cumplido vale los requisitos en esta formación 4141 equipo que os van a salir ocho mil monedas los nueve jugadores que yo he tenido que comprar pero vamos los dos que faltan además tenéis múltiples opciones así que yo creo que por 10 mil monedas puede jugar un torneo en el que el premio son siete mil y que luego pues podéis vender la plantilla y os sale yo creo que bastante rentable y bueno pues como siempre voy a ir cortando vale y os voy a ir enseñando la plantilla línea por línea y bueno aquí estamos viendo el portero steve mandanda el portero de olimpi de marsella podéis poner cualquier portero francés de la liga francesa y el equipo os va a seguir saliendo igual de igual de compenetrado y tal o podéis poner a lópez o el del portero del del lyon pero bueno yo puesto mandando a mí lópez no me gusta y otro por todo de la liga francesa porque ya tengo mal da mandando en el club es uno de los dos jugadores que no he tenido que comprar pero vamos como veis o sea no lo tiene que comprar pero es un jugador que no ha subido de precio por el torneo luego rafael en la banda derecha el mítico lateral del ex del marchester united que tiene un hermano fabio que es lateral izquierdo y que ahora mismo está jugando en segunda división en el no acuerdo del equipo ahora mismo pero está jugando en segunda división inglesa y bueno pues rafael como es unas estadísticas normalistas no lo he probado así que no puedo decir pero vamos es un lateral que siempre ha cumplido en el fifa el central jang en viva podéis poneros a un titi si veis que eso va de precio para vamos a mirar en viva me ha costado mil cien monedas los quitando un par de jugadores que ahora os voy a decir no ha subido demasiado o sea no ha subido todo tanto como te puedes esperar en un torneo específico porque cuando salen que sale un torneo que necesita unos jugadores concretos los jugadores de esos equipos suelen subir mucho pero fijaos jang en viva que es un central bastante que pinta bastante chetao me ha costado mil cien monedas así que si ha subido ha sido mínimamente luego tenemos a chance que este jugador que tuvo el año pasado un top 66 de ritmo pero qué pasa que es el central más rápido del gladbach porque hay un par de ellos más pero corren 30 o así entonces qué pasa que este jugador sí que ha subido me costó unas 1300 monedas antes lo he llegado a ver por mil y eso antes del torneo así que sí que ha subido un pelín y vamos yo recomiendo porque vamos al final el equipo recomiendo que lo hagáis entero porque no sale por casi por nada de de monedas y y eso sea que por aunque haya subido ya veis que la subida apenas se nota y lo que sí os voy a recomendar aquí que pongáis a durm porque el equipo se va a completar con tres jugadores de cada club como como exige el torneo pero qué pasa que el lateral izquierdo del gladbach oscar went el sueco vale dos mil monedas o al menos vale ahora dos mil monedas justo a la hora que ha empezado el torneo entonces si vais a ir a comprarlo pues es una y no hay necesidad de gastar dos mil monedas en un lateral que además tiene pinta de ser peor que durm de rendir peor que el del dormo el del dormo pues fijaros que me ha costado 450 monedas así que os recomiendo que no que paséis de comprar a wend y os pongáis a durm porque la plantilla ya os digo que va a salir igual si no no la estaría aquí enseñando y bueno aquí estamos viendo el centro del campo como veis he puesto a tolizo de de pivota defensivo ahí con penetrando con jang en bigwa y con con coquelán vamos que tiene el doble línea y que le vale para tapar esos dos links muertos de los jugadores del gladbach es un jugador que a mí me parece como un mini post va o sea fijaos las estadísticas súper completo también es alto más o menos yo digo a un montón a pospa a lo que a lo que yo me imagino que será pospa en ultimate 16 porque no lo he podido probar pero bueno ahí lo tenéis y yo os digo que es un jugador muy recomendable y muy barato no sé cuánto vale ahora vale este juego lo tenía yo en el club pero pero bueno supongo que no habrá subido demasiado y si no os podéis poner otros de los cientos de centro de centrocampistas que tiene que tiene el lyon os podéis poner a imbula os podéis poner a a con alonso os podéis poner a grenier a darder bueno darder no darder no vale aquí pero bueno tenéis varias opciones para por así decirlo lo tenemos en la banda derecha joel campbell me puesto yo el campbell porque walcott y chamberlain chamberlain vale unas 1800 monedas unas 2000 monedas vale mejor dicho y este campbell me costado 900 creo 900 850 me lo he puesto para que para bajarle un poco más el precio al equipo para que veáis la versión más low cost que os podéis hacer con este para este torneo y eso o sea tenéis a cambio la casi a precio de descarte y si bueno si queréis gastar un poco más o tal os podéis poner a walcott o a oxlake chamberlain luego tenemos a coquelin el jugador de también del arsenal precio de casi de descarte un poquito más porque es un jugador que vale para el torneo y que además compenetra con jugadores del lyon entonces normal que es un pelín más 650 seguramente en algún partido si me voy apurado cambiará a coquelin y a toliso de sitio ya que coquelin lo veo bastante más defensivo que al del lyon luego tenemos a stindel el jugador del borussia mönchengladbach que es un mco con buena defensa así que es un jugador que hay en esa posición de mc donde va a tener también opción de atacar mucho nos va a venir bastante bien además de ser de ser la digamos el único centrocampista con algo de ritmo en el glad vas por esta chaca también que tiene una versión y efe pero pero en este equipo pues no nos valdría usarlo ya que no compenetraría y aparte considero que una versión y efe aquí es innecesario porque a mí los torneos quedan sólo monedas y no unas monedas desagradas o sea son 7000 monedas me parece que no tiendo a gastar gastarme muchas monedas en la plantilla de esos torneos porque no considero que el premio pueda llegar a merecerlo bueno cambiando de tema stindel también precio de descarte casi 600 monedas y aquí lo tenéis fabian johnson el jugador de americano que el año pasado era lateral derecho este año es medio izquierdo todo todo al revés muy rápido pensado que iba a valer más caro sólo por el ritmo pero fijaos 900 monedas 5 estrellas de pierna mala y además tiene alma de lateral como veis 70 de defensa tirará bastante mal con esos con esos 53 de tiro teniendo en cuenta que normalmente la selección de eeuu ya no pero antes jugaba de lateral y eso pues en teoría va a ser un lateral una tela un lateral adelantado por así decirlo pero bueno ya tenemos fijado dentro del campo ya lo tenemos completo y sólo nos queda un jugador del arsenal y ese jugador del arsenal no puede ser otro que danny welbeck bueno puede ser otro puede ser jirut pero hombre a ver jirut no sé cuánto vale pero vuelve me ha costado 1900 monedas y es un poco el jugador más caro las estrellas del equipo pero vamos yo creo que la compensa totalmente o sea a ver yo no soy un amante de salir a correr y de pegar el pelotazo a la espalda de la defensa para aprovechar el ritmo pero tampoco me voy a poner a jirut teniendo a vuelvec o sea una cosa es jugar bien querer jugar bien y otra cosa es ser tonto entonces vamos vamos a marcar el concepto y por eso he puesto a danny welbeck de delantero me ha costado esos 1900 monedas por lo tanto tenéis el equipo la mayoría de jugadores no superan las mil monedas sólo sólo lo hacen de los que yo he tenido que comprar quitando tolis y mandanda sólo jansky y los dos centrales los dos centrales y vuelve son los únicos que superan las mil monedas así que tenéis un equipo súper barato para jugar el torneo que después lo podéis vender o descartar y sacaros pues eso todo casi todo beneficio o sea no no vais ni a notar que os habéis gastado las monedas porque si ganáis el torneo son 7000 monedas que es casi lo que va el equipo y bueno vamos a ir ya a intentar ganar el torneo como siempre lo voy a pasar ahora a comentarlo un poco en diferido para analizar un poco la plantilla y bueno pues no os entretengo más vamos al torneo y bueno aquí tenemos ya primer rival primer oponente como veis pues casi todo el equipo compenetrado menos toliso así que bueno menos toliso y alexis lo tenía todo compenetrado bueno así que no está nada mal para empezar y tampoco está nada mal ese pedazo de pase de vuelve de espaldas y la definición de coquelán entre la salida del portero que parece que es entre las piernas pero no va por debajo del brazo aún así muy buena definición ahí donde no había hueco minuto 39 ese centro que se saca la defensa pero el rechazo le cae stindel creo que es stindel que le pega le da la para el portero pero le da la espalda a álvaro domínguez alex del atlético de madrid acaba introduciéndose el balón en su propia portería para ese 2 a 0 estamos en el minuto 50 ese balón que tocaba vuelve que en el primer palo y stindel remacha sobre la línea para hacer el 3 a 0 definitivo con el que el rival iba a tirar del cable empezamos como como terminamos el último el último torneo el torneo del clásico con gente tirando del cable y bueno vamos al segundo partido ahora sí contra un rival que se ha buscado también la forma de tener a los nueve jugadores de los tres de cada equipo y además con penetrados y bueno pues aquí estáis viendo el penalti típico penalti que se inventa fifa porque es que ahí le quito el balón antes y luego él me pega la patada a mí pero bueno va a ir yans que a terminar a intentar meter el penalti pero lo iba para el mandando parando ahí saltando a la izquierda y poco después o sea el pase ahí de buscando a toliso y fijar lo que va a hacer aquí toliso rompe a uno realmente no lo rompe pero engaña o sea hace ver que va a ir para afuera pero no sigue por la línea de fondo y se la deja coquelán que como veis había un poquito de la que en este partido la que iba y venía según la ocasión y bueno pues coquelán iba a conseguir el 1-0 estamos en el minuto 90 con el que saca el rival el balón que se queda suelto intento despejar pero fabián johnson cree que es el momento de tirarse al suelo y pita penalti otro penalti rarillo en esta ocasión sí que es penalti pero no quería hacer eso y otra parada de mandanda en esta ocasión a la derecha tenía claro que le iba a tirar al lado contrario y el partido pues acababa así porque sólo ya en el minuto 90 vamos a semifinales nada más sacar el rival de centro la robamos se va vuelve que en velocidad falta le saca amarilla pese a ser el último hombre y el rival pues lógicamente va a hacer los cambios que es jugada habitual en esta ronda es igual que es jugada habitual que te ponen un tío abajo del palo pues venga ponlo por lo que es tindel te la mete por la escuadra aquí intentó tirar el fuera de juego pero llegó tarde la verdad eso es fallo mío llegó tarde remy se aprovecha y consigue marcar con ese tiro que pasa alrededor de demanda minuto 59 el balón buscando a louis remy remy ahí sí lo va a hacer muy bien el rival con ese pase por alto que ahí es donde es efectivo el pase por alto donde es calidad en ese en ese momento aquí ya es un poco un pelotazo que ya en ambigua no sé por qué en vez de preocuparse por el balón se preocupa de starrys y al final pues ni una cosa ni otra y acaba el rival poniéndose 3 a 1 pero donde lo ha dado la toma si yo pierdo balones saliendo tú también los vas a perder aquí recuperamos vuelve para toliso y toliso define muy bien la verdad no no se le no se le apagan las luces de cara puerta en este partido ya lo puso de medio centro y retrasé a coquelana y estáis viendo cómo vuelve parte al defensa con este cambio de ritmo y la ponen lejos del alcance del portero para firmar el empate a 3 minuto 88 pase de toliso para vuelve vuelve contemporiza ve la llegada la pone toliso y el balón que se va afuera y habíamos tenido hoy una oportunidad sobre la bocina minuto 90 le vuelve a caer el balón a toliso y fijaos el pase de toliso a la espalda perfectamente llega llega cambia la pone atrás y vuelve de cabeza remacha el 3 a 4 que iba a hacer que iba a ser definitivo ahora sí el pase de toliso es delicia toliso es una brutalidad de jugador si lo podéis bueno si lo podéis no lo puedo lo podéis piar todo el mundo de si lo habéis probado decírmelo en los comentarios y corroborar lo que os digo vamos a la final empezamos con un córner balón que saca raso rafael para stinden la para el portero y en game big world tiene todo para empujarla pero se la da las manos al guarda meta y de esa jugada pues el rival tira la contra wilshir para wameyan o wameyan sigue en velocidad sabía que se le iba a pasar a pasar al de ahí abajo pero de nuevo ando lento a la hora de dejar al receptor del pase en fuera de juego y creo que es mané el jugador del south anton el que consigue el 1-0 en el minuto no sé qué minuto era el 12 por ahí en el minuto 22 fayan johnson que que iba a tener una autopista en esa banda iba a conseguir el centro para que vuelve empujar y bueno pues aquí falta que sacamos siendo siendo listos en ese saque rápido y fabián yo se fijaba el centro que pone es un pase a la cabeza de dani huelbeck que entra en carrera y poniendo la cabecita hace el 1-2 y bueno pues de nuevo córner rafael la cuelga y ya en game big world que antes falló una muy clara ahora la iba a remachar muy bien de cabeza a un sitio donde no llegaba el portero que salió ahí un poco a por uvas y minuto 74 el balón de huelbeck hay que parece que lo pierde lo vuelve a luchar de ni huelbe lo recupera y a la media vuelta tras giro consigue el 1-4 que iba a ser definitivo porque el rival ahí veis iba a tirar del cable pero esto es una tirada o sea no está aquí no se va del partido aquí tira del cable como un señor y bueno pues esto ha sido el torneo como veis 7 mil monedas aquí sobre para abrir porque no nos dan ninguno sólo monedas y bueno pues ya sabéis lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo decidme en los comentarios si os habéis hecho este equipo si habéis ganado el torneo con otro equipo decidme también cuál ha sido y nada ya sólo de siempre en la descripción tenéis mi tuita rosspineskiller para cualquier consulta su herencia lo que queráis y un saludo hasta pronto